El Issste logró gestionar la firma de 11 convenios de reconocimiento de adeudos en siete estados de la República con el fin de regularizar la deuda histórica al concretar el pago de 10.656 millones, de un total de 68.483 millones de pesos. Durante su comparecencia ante las Comisiones de Salud y Seguridad Social del Senado de la República, el director general Luis Antonio Ramírez Pineda reconoció el apoyo del Congreso de la Unión al aprobar la reforma para obligar a las dependencias y entidades al pago de cuotas y aportaciones al Issste, pues con ello, además de mejorar la situación financiera del instituto, los trabajadores podrán acceder a los préstamos, créditos y trámites administrativos sin ninguna afectación. Consolidar convenios de adeudo de pago trae diversos beneficios al instituto, como satisfacer las necesidades médicas en cada unidad del país que para lograr su óptima operación es necesario contar con los recursos suficientes, situación que se puede paliar con el pago de estas deudas. Por tu bienestar, el Issste está contigo.